Bueno hermanos, como siempre que nosotros antes de comenzar cualquier actividad, quiero que en esta noche les vamos a hacer memoria de lo que nuestro Señor hizo un día por nosotros, pero antes que nada hoy quiero hablarles sobre un tema antes de comenzar todo lo que vamos a hacer esta noche. Debido a ciertas cosas que están pasando, yo quería comunicarles a ustedes hoy que que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que están buscando del Espíritu de Jehová, a que pongamos toda, toda, toda nuestra confianza en el Señor, porque es de la única manera que nosotros vamos a ver las cosas que nosotros clamamos a Él y que pedimos a Él, porque a veces ustedes lo verán como una cosa insignificante, pero una gloria a Dios a veces hace la diferencia. Cuando nosotros con una pequeña cosita que nos pase en el día, una pequeña cosa, la más mínima, ya sea en el trabajo, en la casa, en nuestro diario vivir, pero una cosita pequeña, por muy pequeña que sea que a usted le pase, cuando usted comienza a verle el fruto del Señor obrando en usted, usted va a ver que el mismo de cosas que usted pase, usted tiene respuesta para esas cosas. Yo les traigo este tema porque nos pasó una experiencia que además de ser una enseñanza, además de ser un testimonio, es que nos hace abrir las puertas para que nosotros confiamos en ese Dios que tenemos. Y en este caso me pasó a mí con el hermano Oscar. Me dice Oscarito, de alguna forma, ustedes deben de saber eso, yo no ando buscando trabajo, ni estoy buscando un trabajo, ni buscando nada de eso, pero el Señor es fiel y es verdadero lo que el Señor dice. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y sus justicias, las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, cuando usted confía y cree en esas promesas que Dios hizo a nosotros, usted va a ver los resultados porque si usted va a andar buscando, usted ve cómo esas cosas vienen a nosotros. Para mi hermano Oscar, es sorpresa. Para mí no, porque ya yo estoy, como se llama, encaminado en que las cosas del Señor, yo sé que vienen, como él dice, por añadidura, pero él está siendo capacitado. Entonces, él además de estarlo el Señor capacitando, él ve las cosas físicas, no porque le cuenten algo, sino él las vive en el momento. Entonces, le digo yo, a mí me llamaron para decirme de que quieren que lleve una obra de 300 apartamentos, que son un edificio de 12 pisos en el downtown de Fort Worth. Y yo le dije a él, vamos a ir a la reunión, yo le invité que fuera conmigo. Vamos, porque al Señor le gusta que siempre hay un testigo para los testimonios, no solo. Entonces, fuimos y fui con él y lo llevé. Y él dice esta palabra, me parece que estoy soñando. Y la verdad es, tú no estás soñando, tú eres un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él va conmigo, él mira aquellas grandezas y dice, conchole, yo me sueño ver una cosa de eso, un edificio de eso. Y entonces, a él, se le ocurre cosa del Espíritu y eso, y él le dice, cuando están las personas ahí, él viene y le dice, no, porque estoy buscando trabajo. Él dijo así, estoy buscando trabajo. Y le dice, uno de los entrevistadores que está ahí, le dice, bueno, dile al Señor que te dé trabajo, ahora yo. O sea, cógelo ya para que le dé trabajo. yo solo me pongo a reír, porque yo sé cómo las cosas, Dios las trae, entonces, nosotros lo que debemos de hacer es creer, pero la cosa no termina ahí, también vamos a la reunión. Como les digo, yo no lo estoy buscando ni nada, pero el Señor conoce los corazones. Él sabe, que Él me trae un trabajo de eso a mí, y hay un montón de gente que se van a alimentar de Él, porque yo pongo un montón de gente a trabajar ahí. Entonces, Él nunca llega tarde, Él todo lo tiene bajo su control. Cuando tú le eres fiel a Él, cuando tú caminas con Él, cuando tú por la mañana, cuando sales de tu casa, gracias Señor, guía mi día, dame la bendición de este día, permíteme hablar de ti, a las personas que me encuentro. Cuando usted le está siendo fiel a Él, entonces las cosas, comienzan a caminar en aquel círculo espiritual, que es el que nosotros necesitamos entrar a Él. ¿Y cómo se entra a Él? Buscándole, seguir, tratar de andar en el Espíritu, para que un día puedan decir, no era Pedro, que iba caminando, y la sombra de Él sanaba a los enfermos, un día puedan decir, ese es su nombre de Dios. Y sentí cuando Él pasó, sentí la vibra que yo tenía, hasta dolor de cabeza, y apenas pasó eso, pero aquí ya no lo tengo. Entonces, no solo Pedro podía andar en la sombra del Espíritu con Él, nosotros lo podemos cargar por nosotros. Pero, eso es lo que cuesta, el sacrificio es, confiar y poner todo en Él. ¿A dónde lo llevo? Terminamos de la reunión, y ya desde el lunes me estaba diciendo, ya el día que no vamos a tomar una sopa, vamos a tomar una sopa, me dice Oscarito, vamos a ir, donde las guatemaltecas, a tomar una sopa. Llegamos y nos sentamos. Cuando yo llego, él ya incluso, ya yo llegué después, ya había perdido la sopa, ¿qué va a tomar? Un cafecito, un cafecito americano. Ponen la copa, pero yo estoy hablando con él. Yo no vi, pero él ve que del techo, de la, de la, ¿cómo se llama? De la humedad del aire, caen dos gotas en el café. Entonces, esta es la parte que yo les quiero decir a ustedes, cuando caminaban en el Espíritu, porque las cosas no son ni fingidas, ni vienen a que tú pensaste en algo, ni nada, sino que ya el Espíritu responde por ustedes. Fíjense lo que pasa. Él viene y dice, cayeron, cayó, yo pensando en una gota, el padre me dijo que eran dos, que eran dos, pero él me dice, cayó una gota en el café. Voy a llamar a la muchacha, para que te lo cambie. Escuchen esto, voy a llamar a la muchacha, para que te lo cambie. Ahora quiero que tú enciendas tu micrófono, y digas, ¿qué fue lo que yo dije? Yo quiero que tú les digas a ellos, cuando usted me dice, voy a mandar a cambiar ese café, ¿qué fue lo que salió de mí? Bueno hermanos, buenas noches, lo que está relatando el hermano Juan es cierto, cuando yo mire que caerán las dos gotas, el primer instinto mío, en la lógica, en lo que vemos diario, es, una gota va a hacer daño, el aire, el óxido de la línea, ¿sabes? Y le digo, basado en eso, le digo, Juan, vamos a pedirle a la muchacha, que te cambie el café, para que no te vaya a hacer daño. Entonces Juan, de verdad que, no es porque él esté aquí, y él sabe que yo no le doy, reverencia a él, sino al espíritu que vive en él, Juanito dijo, ¿y qué te parece si mi padre, que está conmigo todo el tiempo, antes de que cayera la gota, él la transformó, y no me va a hacer daño? Entonces yo, como yo, yo de una vez le dije a Juanito, Juanito, tú eres una persona, que hace falta hablar contigo, por la mañana, y por la noche. Ese hombre que está ahí, siempre está hablando, a mí me gusta mucho llamarlo, y hablar con él, por mucho tiempo, porque, de todo lo que hablamos, siempre hay algo que me sirve, y yo tengo sed y hambre, de que el espíritu, y se lo ha dicho a él, yo quiero eso que tú tienes, Juan, esa fe, con la que tú caminas, como todo el tiempo, lo estás relacionando con Dios, y eso que me dijo, es la respuesta que me dio a mí, me dejó a mí, anonadado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cómo, cómo el espíritu, está contigo, y te hace responder, y manifiesta todo al momento, a la vida espiritual, y fue lo que él hizo en ese momento. Entonces, escuchen esto, cuando viene un tema de esto, que es una, a la misma vez que es una enseñanza, para nuestro hermano Oscar, es un testimonio, para edificarnos todos, viene siendo un testimonio, que nos edifica a todos, entonces, ¿cuál es la enseñanza? Dios quiere que caminemos con él, Dios quiere que en todo momento, contemos con lo que él dijo, yo le dije a Oscarito, cuando me dijo, vamos a mandar a cambiar el café, y yo le dije, ¿qué te parece si mi padre, que está en el cielo, él dijo, que ninguna cosa mortífera, nos hará daño a nosotros, porque él, yo confío en su palabra, yo creo en él, entonces le digo yo, ¿qué te parece, si cuando salen esas gotas, él viene y ya cae purificada? Esa es mi fe, mi confianza, entonces, no la cambies, no tienes que cambiarlo, a mí no me va a hacer nada. Entonces, él además, de forma de recibirla a él, como una enseñanza, un aprendizaje para él, de que hay que caminar en el espíritu, hay que caminar con Dios, para poder ver, los designios, que él tiene asignados, para cada uno de nosotros. Si nosotros flaqueamos en algo, por eso es que te dice, que en el Señor no hay duda, es un sí o es un no, nada entre medio. Cuando nosotros dudamos, es cuando entonces las cosas, comienzan a flaquear, y tú no ves la bendición, ni ves la gloria de Dios, porque flaqueaste en aquello. Y el Señor lo dice, claro en su palabra, que sin fe, es imposible agradar a Dios. Y si nosotros nos aprendemos, esa parte, donde que sin fe, es imposible agradar a Dios, entonces nosotros debemos crecer, aumentar nuestra fe. Dígame. Cayó de ahí arriba del aire, puede haber sido muy difícil. Sí, pero ya no caía más ahí, porque él dijo, vamos a muernos. Sí. Entonces fíjense, cuando uno viene, y esta es la parte, que yo quería decirles, porque las cosas no terminan ahí, donde me gusta, es donde viene la enseñanza, y salió de la boca de mi hermano Oscar. Viene y dice, esta palabra, ya me imagino, que ahora salimos afuera, y te le robaron las cuatro llantas, a tu camioneta, y la dejaron en bancada. Ya me imagino lo que tú vas a decir. Escuché esto. Ya me imagino lo que tú vas a decir. Vas a salir y, gracias Señor, porque me salvaste, a lo mejor un accidente, me podía pasar, y ya tú detuviste, y se llevaron las cuatro llantas. Usted se imagina, que ya él relaciona, su aprendizaje, y lo pone en que, fíjate cuál sería la respuesta del hermano, ¿sabes a qué te lleva eso? Que ya tiene eso en su corazón, entonces cuando él mire, alguna cosa le pase, no va a murmurar, ni va a criticar nada, sino que va a agradecer al Padre, que esté en los cielos, porque lo que él hace, ya nosotros lo tenemos que dar, hecho por resuelto. Si algo viene y te pasa a ti, dice la palabra, que él te da la salida. Entonces, te hace una prueba, pero él te da la salida. Entonces, siempre estás libre, siempre tú estás. Esa es la bendición de él, ese es el confiar en él. Ese es eso, no me digas que es eso mismo. Tú piensas, tú piensas seguir. Alabado, o sea, no, no, me callo, ya, se acabó. Pero, ¿qué confirmación es verdad? Eso es, ¿qué confirmación es verdad? Eso es para que ustedes sepan, sepan que ustedes sepan, escucha lo que dice Pedro, ahora eso es para que ustedes sepan, que el Espíritu de Dios, está aquí con nosotros. Imagínense que estamos hablando, y de él dice que ya el tiempo, pero espérate, tú vas a seguir sobre eso. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias Dios mío, por esta oportunidad tan bella que nos da de Dios mío aquí. Dice tu palabra, que debo estén dos o más reunidos en tu nombre, aquí estará tú. Sabemos Dios mío, que tú estás aquí, porque aquí hemos venido, precisamente para que se hagan las cosas tuyas, y para que tú te manifiestes, para que tú ministres a cada uno de nosotros. Te damos gracias por cada hogar representado aquí, sabemos que tu espíritu está aquí, y sabemos que tú estás en control. Te damos gracias, porque no queremos que se haga aquí nada que no sea de tu voluntad. Le damos la bienvenida, te damos la bienvenida, y te pedimos por favor que sea tu equiminista, todo aquello que no sea tuyo, que quiera impedir, en estos momentos la damos, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo el hombre, y decimos que nada va a venir a estorbar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 1, 1, 1, 2, 3, probando. Ok. Amén. Ok. Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Amén. En el día de hoy, vamos a compartir lo que se llama la Cena del Señor. En el capítulo 11 de Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice así el apóstol Pablo, capítulo 11, perdón, vamos a comenzar a leer del versículo 23, y dice así, Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar gracia, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es por vosotros, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cerrado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis, la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que él venga. De manera que el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermes. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. ¿Ayúque? Si alguno tiene hambre, come en su casa, pero que no os reunáis para juicio. Entonces, aquí tenemos al apóstol Pablo haciendo un recuento de lo que sucedió la noche antes de que Jesús fue entregado. Y lo que él hizo, que es un símbolo de lo que iba a suceder, que el Señor se entregó a sí mismo. Al él morir, sucedió un nuevo pacto. A través de su sangre, ya podíamos hallar salvación y redención, perdón de los pecados. Y es algo que nosotros hacemos para recordarnos de lo que el Señor hizo para con nosotros. Entonces, en esta noche, hermano Juan, usted quería hacer algo a una persona que estaba aquí. Usted dijo que iba a venir antes de tomar la cena. Hazle la oración aquí a Luisito. Él está ahí sentado. Luisito. Porque él va a participar en la cena del Señor. Entonces, es... Luis Castro. Luis Castro. Sí. Ya llevas aquí con nosotros viniendo varios días. Y creo que sabes y entiendes lo que se ha enseñado. Nosotros aquí no profesamos ningún tipo de religión. La religión es la hicieron los hombres. La religión pura y sin mácula delante de Dios es ayudar a las viudas y hacer lo que Dios manda. Estoy parafraseando. O sea, no es un hombre. Entonces, al entender que somos espíritu y que solamente a través de Jesucristo hallamos la redención y el perdón de los pecados. Primeramente, necesitamos reconocer que somos pecadores y que solamente a través de Cristo hallamos la salvación. Tú reconoces que eres un pecador y tú reconoces y crees que Cristo murió y resucitó. Que Él actuó en la tierra y que Él era Dios en carne, que Él murió y murió para darnos salvación. Y tú crees que a través de Él hallamos la salvación. ¿Tú deseas en hoy que Dios te perdone y que te salve y que Cristo te salve? Amén. Bien. Dice la Biblia que conforme a tu fe sea hecho. Lo dice en Juan 3.16 Porque de tal manera, amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Quiere decir que tú, si crees, hoy Dios te da la vida eterna y entras a formar parte de tu reino. Pero lo dice la Palabra de Dios. No lo hablo de Dios. Entonces, vamos a hacer una oración. Dame tu mano. Y vas a repetir conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Yo creo que tú moriste y resucitaste el tercer día. Para darme vida eterna. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y en este día, me rindo a ti. Me rindo a ti. Ayúdame para que yo pueda vivir para ti. Ayúdame para que yo pueda vivir para ti. Solo lo que quiero en adelante es servirte a ti. Solo lo que quiero en adelante es servirte a ti. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Padre Santo, en esta noche, aquí en presencia de estos dos hijos tuyos, Señor, te damos las gracias y te pedimos una bendición, Padre, para estos dos hijos. Dios, que llegaron a esta casa, casa de oración, puerta del cielo, a recibir de ti, Señor. Bendícelos y llénalos, Señor. Aleluya. Trabaja con ellos y obra, Señor, a que todos sus bienes y espíritus sean tocado por tu mano, Señor. Y que la gloria de tu reino llegue a ellos y a sus corazones. Y con ellos, Señor, acarrealos para que todos los miembros de su familia sean tocado en esta noche a través de él recibir, Señor. Señor, ese bien que es recibir la salvación de nuestro Padre, del Espíritu de Jehová y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida por cada uno de nosotros. Y esta noche que estamos haciendo memoria de lo que tú un día hiciste por nosotros, Señor, recibe a estos dos siervos llenos de amor en su corazón para que ellos gocen de esa fiesta que habrá esta noche en los cielos. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Vamos a repartir el pan que cada uno coja un pedazo de pan. Necesitaba una copita. ¿Tienen alguna copa ahí? ¿Allá quedó alguna o no? ¿Sobra una ahí o no? ¿Estamos bien o qué? No, mira a ver si están bien todos. Que tengan todos. Gracias. Gracias, Señor. Un plazo. ¿Ya todos tenemos pan? ¿Bien? ¿Todos tenemos pan? Bien. Entonces vamos a volver a leer. Para participar. Y dice así. Porque yo recibí del Señor lo mismo que sos enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de haber dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Participamos del pan. Participamos del pan. Gloria de Dios. Gracias, Señor. de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mi participamos del vino porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa la muerte del Señor proclamáis hasta que el venga gloria a Dios o sea reconocemos y aceptamos lo que Jesús hizo y estamos esperando su venida y seguiremos haciendo esto hasta que el vuelva gloria a Dios bendito Dios vamos a escuchar hermanos bendito Dios unas alabanzas aleluya vamos a escuchar unas alabanzas y después a continuidad ya recibiremos la palabra hermano por nuestro hermano Pedro gloria a Dios aleluya bendito Dios santo de Señor bendito de Padre gloria a tu nombre gloria a tu nombre quiero decirles algo con respecto a una canción que vamos a escuchar después de de la segunda canción vamos a escuchar una canción que yo la escuché pero no tenía letra entonces el Señor me ministró a través de su espíritu a agarrar y hacer letra esa canción y entonces yo la subí al canal de nosotros de YouTube y después la puse en la lista de la que vamos a cantar esta noche y ustedes van a ver porque yo les digo que el Señor nunca llega tarde y es tan grande la misericordia de Él para con todos nosotros que ustedes ven que a través de las canciones nos ministra siempre algo y llega porque Él nunca llega tarde vamos a escuchar estas alabanzas Aleluya Aleluya Padre Aleluya Cristo Aleluya Santo Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército con su santo espíritu y esas almas se salvarán y esas almas se salvarán y esas almas se salvarán con su santo espíritu Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti porque tú me has amado porque tú me has amado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti porque tú me has salvado porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti y este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Jesús yo te amo en el Señor y la tempestad yo le alabo a Él y yo le alabo a Él yo le alabo a Él y le alabo a Él y le alabo a Él y yo le alabo a Él y yo le alabo a Él y cuando Él pasa todo se transforma se va la tristeza y llega la alegría y cuando Él pasa todo se transforma llega la alegría para ti y para mí ahora mismo Señor ahora mismo Señor yo te pido que rompas las cadenas ahora mismo Señor ahora mismo Señor yo te pido que rompas las cadenas y que la puerta de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena y de la puerta de los cielos sea abierta y de virtud mi alma sea llena Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Aleluya Él me ayuda a triunfar Me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor Y en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor Y en él puedo yo confiar Y alabar algo Conozco a todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Que han oído los lindos de tu boca Y andan en los caminos de Jehová Que alabarán a Jehová todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído los lindos de tu boca Y andan en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirada de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirada de lejos al activo Una mirada de fe Una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador Una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que me puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida a ti me dice Que tengo un ardón Pero si yo trabajo en la línea del Señor La Biblia a mí me dice Que tengo un galardón Pero si yo trabajo en la línea del Señor No sé trabajar No sé predicar Pero el Consolador me va a capacitar No sé bajar No sé predicar Pero el Consolador me va a capacitar Yo va a estar sin eso Alábales que él vive Yo va a estar en su templo Alábales que él vive Alábales, alábales, alábales que él vive Alábales, alábales, alábales que él vive Venir a la bala de Jehová Vosotros, hijos de Dios Venir a la bala de Jehová Vosotros, hijos de Dios Alzar vuestras manos y batirlas para él Y decirle que solo él es Dios Alzar vuestras manos y vacirlas a Él y decirle que sólo Él es Dios A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol Pero sí quiero ir hasta más allá, hasta más allá ¿Dónde está el Señor? Pero sí quiero ir hasta más allá, hasta más allá ¿Dónde está el Señor? Estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir, y todos derramidos en la fiesta Es Cristo el que va a venir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Señor 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 La gloria de Dios desciendió en el monte Sinaí Y que descienda hoy Y que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria sobre mí Y que descienda hoy, que descienda hoy Que descienda hoy esa gloria sobre mí Y algo está ascendiendo, algo está ascendiendo, algo está ascendiendo desde arriba de los cielos. Y eso es el Espíritu Santo. Y eso es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. ¡Gloria! 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 Gloria te damos, Señor. ¡Gloria! Santo, aleluya, bendito Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios, bendito Dios. Que gozo, Padre, que gozo. ¡Gloria! 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 Bendito Dios, Padre. Bendice este hogar, esta casa, esta reunión, Señor, esta vigilia. Sí, Padre. Bendice a tus hijos que están hoy presentes, buscando de tu presencia, Señor. Sí, Padre. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Tócalo, tócalo, que Él está aquí con nosotros. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Extiéndale tu mano que Él está ahí al lado tuyo. Extiéndale tu mano y recibelo. Recibelo en espíritu porque el Padre está aquí con nosotros. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Derrama de tu Espíritu en cada uno A que te conozcan Te reciba un padre para que espiritualmente Así caminen en sus hogares Para que todo aquel que conozcan Le puedan hablar de tu palabra Te alabamos Señor Gracias Escuchen esa canción Después de muchos años De gran cautividad El Todopoderoso Trajo mi libertad Aleluya Salí de las estrellas Aleluya Y de la ansiedad Me voy a cruzar el mar Para poder llegar Huí del faraón Pero él me persiguió De frente estaba el mar Detrás mi opresor Con miedo sin salida Clamé a mi Salvador Y él me respondió Avanza sin temor Porque clamas a mí Aleluya Márgate a ese mar Mi voz lo formó Mi voz lo formó Porque clamas a mí Aquel que te persigue También yo lo formé También yo lo formé Aleluya Lo que te persiguió 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 Avanza que yo soy El gran yo soy Dijo él Fuera de mi mar Que actúe Como yo Aleluya De la presencia del gran yo soy Aquí en nosotros Canto Gracias Padre Porque clamas a mí Porque clamas a mí Marque a ese mar Mi voz lo formó Porque clamas a mí Aquel que te persigue También yo lo formé También yo lo formé Aleluya Avanza que yo soy El gran yo soy Fuera de mi Y no hay otro Que actúe Como yo Aleluya Gracias Señor Santo Santo eres Padre Bendito es tu nombre Amo que yo me hago Espejo sin luz Amo Aleluya Aleluya Amo con todo Amo con todo Teresita no te hagas Teresita Amo 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 Vemos al Dios de todo el poder aquí con nosotros. Salva, Lelita. Salva, Lelita. Todos juntos. Hay un Dios que todo lo puede, poderoso es. Poderoso es. Salva tu vida, si te rindes a él. Él es el gran Dios hoy, Él es el libertador. Aleluya. Toda la vena, que hace a tu corazón. Tu corazón. Clama a mí de tu necesidad. Él es la roca, Él es la fuerza estrecha. Es el rey sana, Él te calma la tempestad. Es Jesucristo y entre nosotros crees. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Adórale. Levanta tus manos. Adórale. 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 Adiós. Adórale. Adorale. Señor, te adoramos Padre, Santo 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 es Tu necesidad, Él es la roca, Él es la fuerza, es el Shaddai Es el que salga, el que calma la tempestad Es Jesucristo y entre nosotros está, Él está aquí Adórale, levanta tus manos, Él es Jehová, Shalom, el gran Elohim Si tú le crees y no le dudas, te va a bendecir Él está aquí Adórale, levanta tus manos, Él es Jehová, Shalom, el gran Elohim Si tú le crees y no le dudas, te va a bendecir Te va a bendecir Te va a bendecir Él está aquí De esta forma le damos la bienvenida a nuestro hermano Pedro que nos trae la palabra Que sabemos siempre que nosotros comenzamos Terminamos que comenzamos con un corto tiempo y después se nos fue la noche Pero es el Espíritu de Dios, así es que Aleluya Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Buenas noches Amén Amén Siempre es un placer y y es un privilegio poder seem Pararme aquí adelante y para traerle palabra de Dios y hace un tiempo atrás comenzamos a estudiar sobre quién es Dios Dios, si tú no sabes y si yo no sé quién es Dios, entonces estamos mal, Dios es un título, como decir presidente, como decir arquitecto, como decir doctor, hay muchos que adoran a diferentes dioses, pero sabemos que hay solo un Dios verdadero, y el conocimiento de ese Dios verdadero, lo recibimos de parte de los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cuando estudiamos y vemos de qué Dios estamos hablando, tenemos que saber que estamos hablando de ese Dios, que se reveló en una ocasión a los judíos, a los cuales ellos denominaron y dijeron que él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios tiene muchos atributos, y hemos hablado de lo que anteriormente significa un atributo, y cuando nos referimos a un atributo nos referimos a la calidad o característica de alguien, y hace un tiempo atrás hablamos de uno de los atributos de Dios, que es la santidad, pero hoy vamos a hablar de otro atributo de Dios, de lo mucho que tiene, y hoy quisiera hablar de el atributo de él, que lo denomina como Omnipotente, y quisiera que los hermanos, todos cogieran un verso, y quiero que me levante la mano rápidamente el primero, y quiero que me lea alguien, vaya cogiendo los versos, Génesis 17.1, levanta la mano, quien va a coger Génesis 17.1, ok, bien, el otro, Éxodo 6.3, ok, bien, Éxodo 6.3, acuérdense, Salmo 89.8, vamos, bien, Salmo 89.8 lo tenemos, Salmo 91.1, Salmo 91.1, bien, Jeremías, perdón, Isaías 47.4, Isaías 47.4, bien, Jeremías 32.17, Jeremías 32.17, no quiero que nadie me cuida dos versos, porque no quiero que se equivoquen, Jeremías 32.17, de hermana, ok, Romanos 1.20, bien, quien más puede coger un verso, me dijo Éxodo 6.3, entonces, Mateo 19.26, ya lo cogimos, Mateo 19.26, yo cogí Génesis 17.1, ok, Romanos 1.20, ya, Génesis 17.1, ah, entonces, Romanos 11.36, Romanos 11.36, bien, entonces, vamos a comenzar con Génesis 17.1, ok, hermanos, la palabra de Dios, la voy a leer para honrar al Padre, Hijo y Espíritu Santo, Génesis 17.1, la circuncisión, señal del pacto, era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová, y le dijo, yo soy el Dios, todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto, yo soy el Dios, que, todopoderoso, todopoderoso, próximo versículo, Éxodo 6.3, y me aparecía ahora a Isaac y a Jacob, con el nombre de Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos, amén, Dios, que omnipotente, omnipotente, Salmo 89.8, Salmo 89.8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, quien como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea, amén, poderoso eres, Salmo 91.1, el que vida, al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente, amén, el omnipotente, Isaías 47.4, Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, amén, Isaías 47.4, déjame leerlo de nuevo, Pedrito, Isaías 47.4, Redentor, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el santo de Israel, amén, Jeremías 32.17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, amén, Mateo 19.26, pero Jesús, mirándolo, lo dijo, para los hombres, eso es imposible, pero para Dios, todo es posible, Romanos 1.20, Romanos, porque las cosas, lo visibles de él, porque las cosas invisibles, de él, de su eterna, potencia, individuos, 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 se echan, de ven, desde la, creación del mundo, siendo, atendidas por, las, por las cosas, son hechas de, de modo, que son, inex, inexucable, bien, Romanos 11.36, porque de él, y por él, y para él, son todas, las cosas, a él sea, la gloria, por los siglos, de los siglos, amén, Apocalipsis 19.6, dice, después, oí voces, como el rumor, de una inmensa multitud, como el estruendo, de una, catarata, y como el retumbar, de potentes truenos, que, que exclamaba, aleluya, ya ha comenzado, a reinar, el Señor, nuestro Dios, todo, poderoso, si nosotros, supiéramos, en realidad, quién es Dios, y el dominio, que él tiene, sobre todo, lo creado, nosotros, viviéramos, una vida, diferente, qué es malo, y qué es bueno, qué es malo, y qué es bueno, alguna vez, usted se ha preguntado, qué hubiera sucedido, si Adán y Eva, hubiesen actuado, diferente, a los que actuaron, si recordamos la historia, Eva, fue tentada, y ella, cedió a la tentación, después, Adán, siguió, y también cedió, cuando Dios, se enfrentó a ellos, y le pidió razón, de su acción, ¿cuál fue, su reacción, y actitud, cuál fue, sí, qué más, qué más, qué más hicieron, se cubrieron, sí, qué más hicieron, tuvieron un diálogo, con Dios, Dios habló con ellos, Dios le preguntó, qué pasó, se defendieron, se defendieron, negaron, negaron, qué más, le echaron la culpa, a la serpiente, ¿a quién más le echaron la culpa? a la mujer, a la mujer, ¿quién le echó la culpa a la mujer? a Adán, ¿quién le echó la culpa a la serpiente? la mujer, bien, y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado, si en vez, de haber buscado excusas, se hubieran arrepentido? no se arrepintieron, yo no veo ningún, yo no vi ninguna palabra de arrepentimiento, en ningún momento, entonces, ¿qué es lo que busca Dios? arrepentimiento, arrepentimiento, un corazón contrito, y humillado, cada vez que me pare aquí arriba, le voy a decir lo mismo, somos espíritu, somos un espíritu, con un carapacho, que vivimos en carapacho, está feo, ¿verdad? vamos a ver, carapacho, si hay algunos sellitos, vivimos, somos, fíjense más, es importante, que siempre nos acordemos de esto, somos espíritu, amén, y en qué nos parecemos a Dios, en que Él es espíritu, gloria a Dios, y Él busca adoradores, en espíritu y verdad, que le adoren y le busquen en espíritu y en verdad, aleluya, ¿por qué? porque la única forma, de comunicarte con un espíritu, es a través de tu espíritu, aleluya, ahora, fíjense, creemos que Dios es todopoderoso, y que Él tiene todo bajo su control, amén, 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 oígame, fíjense bien, lo que le estoy preguntando, y vamos a entrar, le voy a decir una cosita hoy, que quiero que piensen en esto, esto es, profundo, ¿creen que usted que Dios está en control? ¿seguro? Él sí lo está, pero yo le fallo, ok, por ahí vamos, ok, ¿qué es lo que es malo, y qué es lo que es bueno? ¿cuál es la definición de malo, y cuál es la definición de bueno? No hacer lo que Él no quiere que haga. Sí, pero, sí, ok, pero ¿cuál es, qué es lo que es malo, y qué es lo que es bueno? La desobediencia, la considero mala, ok, y bueno, lo considero obediente, ok, está bien, ahora, fíjense en una cosa, nosotros los seres humanos, venimos, lo que es mal, malo para nosotros, es algo, que sucede, que no se supone que suceda, es correcto, yo trabajo, en la calle, yo puedo trabajar así, la lluvia, es necesaria, amén, la lluvia es buena, aleluya, pero la lluvia para mí, por el día, es mala, nunca, nunca, sí, en el sentido, de que me impide, lo que yo necesito hacer, entonces, quizás, en ese momento, la lluvia para mí, es mala, desfavorable, me interrumpe, llegó un mal momento, entonces, dolores de parto, para una mujer, embrazada, falsos, dolores de parto, es malo, cuando la mujer, está por, dar a luz, que lleva nueve meses, con esa criatura, que acá está loca, por parir, eso me lo cuentan, porque yo, gracias a Dios, no he pasado, y no voy a tener que pasar, gracias a Dios, gloria a Dios, por eso, estoy seguro, que cuando llegue ese momento, la mujer está loca, porque le acaba de dar, el dolor de parto, para ir y terminar, pero, pero, no es, verdad, como que, hasta cierto punto, está bienvenido, porque ella tú quieres, pasar por eso, y lo aceptas, pero sin embargo, si tú estás sentado aquí, oyéndome a mí, y te empieza un dolor parecido, ese dolor es malo, entonces, ¿qué es malo, y qué es bueno? Depende, de tu circunstancia, y no solo, como seres humanos, como seres humanos, muchas veces, nos equivocamos, amén, cuando nosotros, nos enfrentamos, a cosas, desfavorables, nosotros, lo analizamos, con nuestros ojos, carnares, y lo consideramos, y lo consideramos, malo, porque no entendemos, el fin, el más allá, ahora, nosotros, tenemos, libre elección, Dios, Dios, no ha dado, libre, elección, escuche, ahora, tú, decides, robar un banco, tú, puedes, decidir, robar un banco, Dios, te permite, que tú, puedas, decidir, robar un banco, si, tú te montas, en el carro, y vas, a robar el banco, tú, en camino, a robar el banco, tienes, un, accidente, en el camino, que no te permite, robar el banco, eres, un robador, de banco, o no eres, un robador, de banco, lo robaste, o no, amén, lo robaste, lo robaste, yo tenía la convicción, en el corazón, lo robaste, porque si no, hubieras tenido, el impedimento, lo hubieras, hecho, fíjese, coges una pistola, le apuntas a la persona, si usted permite, hacer eso, aprietas el gatillo, hasta ahí, llegó lo tuyo, hasta ahí, llegó, lo que Dios, te permite hacer, ¿qué pasa con esa bala? depende de Dios, fíjese, oiga bien lo que le digo, coges una flecha, apuntas, y tiras, tienes brazo, tienes mano, tienes flecha, apuntas, haz, haz lo que tú quieras, si da o no da, no depende de ti, porque si dependiera de ti, entonces Dios no tenía control de todo, fíjese, Dios controla la vida y la muerte, amén, Dios tiene la última palabra, en todo, aleluya, Dios determina, la canción que el hermano Juan puso, decía, decía, que el mar estaba ahí, había un enemigo, ahí va el pueblo, el mar estaba ahí, pero el mar no tenía por qué estar ahí, estaba ahí porque Dios quería que estuviera, ellos se movieron en fe, y se movió el mar, que estaba ahí porque estaba ahí, pero no tenía por qué estar ahí, se podía mover, el enemigo que estaba atrás, ¿qué decía del enemigo? esto es profundo, escuchen bien, ¿qué decía del enemigo que estaba ahí atrás? ¿cómo? hermano, escuchen bien lo que les voy a decir, porque después, viandas, esto no es leche, dice Santiago, que muchos de nosotros, ya debiendo de comer viandas, estamos todavía con leche, escuchen esto que les voy a decir, ¿cree usted que Dios sabía, lo que iba a hacer Adán? Amén, pues claro, el libro, el libro, más viejo de la Biblia, es el libro de Job, en el libro de Job, vemos al enemigo, de las almas, pidiéndole, permiso, a Dios, lo decimos, pero no entendemos, lo que hablamos, porque esto es profundo, Dios, tiene control, de todo, escucha esto, lo que le voy a decir, que no mames, en este prédio, aún el diablo, es el diablo de Dios, ¿cómo es eso hermano? no, 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 pero tú estás loco, el diablo hace malo, Dios es bueno, hermano, déjame hacer una pregunta, en la filosofía griega, y romana, hay muchos, hay Dios para todo, Dios del amor, Dios del mar, Dios del dios, hay cientos dioses, y batallas contra sí, y hay una batalla, entonces, cuando hay una batalla, es porque, hay dos que se han encontrado, y uno gana, y uno pierde, pero no se sabe quién, pero, si hay una batalla, es porque uno, de ellos, no es el todopoderoso, porque si uno, fuera el todopoderoso, no hubiera duda, de quién iba a ganar, hay duda, de que Dios, está en control, hay duda, de que Dios, es el triunfador, porque si Dios, estuviera batallando, contra el enemigo, entonces, Dios no fue el todopoderoso, ¿quién creó a los ángeles? ¿quién creó al ángeles, que supuestamente se reveló? tenemos un verso, en Isaías, que aparente habla de Lucifer, en otra ocasión, vamos a entrar, a ver, si en realidad, eso es, entonces, Dios sabía, que Adán iba a pecar, y él lo permitió, pero entonces, él lo podía haber evitado, entonces, él creó ángeles, y uno de ellos, se reveló, y Dios no sabía, que se iba a revelar, entonces, ¿por qué, lo creó, si sabía, que ese se iba a revelar, no hubiera creado a ese, y no hubiera pasado nada, escuche, hermana, usted, yo a Juan, para su esposo, ¿verdad? ok, mire cuántos hombres hay aquí, y lo que hay por ahí, si hubiera habido uno nada más, ese, ¿no tuviera que agarrarlo? ¿a quién iba a acoger? no había más nada, pero como hay más, él sabe, que él fue, justamente elegido, porque había escogido, porque había más, el afortunado, el afortunado, entonces, para poder elegir, entre el bien y el mal, hubo que existir el mal, entonces, es fácil, es fácil, creer, que Dios, hizo al ángel, que era bueno, y que el ángel, se volvió mal, y que Dios, sabiendo que iba a suceder, lo permitió, porque eso es lo que, se nos enseñó, lo aceptamos, pero ya que Dios, lo permitió, entonces, si él, lo hubiera creado así, de primera y pata, para darnos, un alternativo, una elección, cuál es la diferencia, escuche, escuche, cuál, es la diferencia, si él no sabía, él lo podía haber evitado, profundo, escuche bien, no, pero no, escucha, 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 si yo veo, Juan va a hacerle, algo a esa mujer, y yo tengo, el poder de evitarlo, a mí me van a reclamar, escuche, Dios, está, en control, total, Dios, está, en control, entonces, las cosas, que nos suceden, a nosotros, son cosas, que, nosotros, no entendemos, ahora, hay una cosa real, que nosotros, estamos bajo, muchos incidentes, estamos bajo prueba, estamos bajo prueba, y la prueba, proviene de Dios, estamos bajo tentación, la tentación, viene del enemigo, porque Dios, no tienta a nadie, ni puede ser tentado, pero, la prueba, proviene de Dios, y por el otro lado, estamos sufriendo, por, nuestra, mala, elección, porque Dios, no puede ser burlado, ciertamente, todo lo que el hombre, sembrare, eso, se gara, ay hermano, estoy pasando, por tremenda prueba, que el Señor, me está probando, que te pasó, hermana, ay, estoy embrazada, si, si, y que tú hiciste, para caer, para caer embrazada, eso, eso, tú no estás, tú ahí, no estás siendo probada, esa es la consecuencia, de tu pecado, escuche, 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 porque muchas veces, culpamos a Dios, y hacemos cosas, tenemos, en nuestro oído, esa cosita, ese ser, que nos manda, a ser malo, y lo hacemos, ay hermano, estoy siendo probado, estoy siendo tentado, Dios, te va a guiar, ni te va a influenciar, a nada, que esté en contra, de su palabra, y sus mandamientos, no se puede, Dios no puede hacerlo, no lo va a hacerlo, no lo va a hacerlo, entonces, es importante, entender la diferencia, entre el bien y el mal, entre la tentación, y la prueba, ¿cómo sabes tú, que tienes paciencia, si no la, has tenido la oportunidad, de probar, Dios, te prueba, pero Dios lo hace, para que tú crezcas, y para que yo crezca, ciertamente, la prueba, no es, muy aceptada, de nosotros, pero es necesario, para que nosotros, podamos, crecer, ¿cómo yo sé, que yo puedo levantar esto? si yo hago esto, entonces, la prueba, es, esta es la prueba, pude o no pude, pude o no pude, pude o no pude, pero siempre, ten en cuenta, que Dios quiere, que tú puedas, y siempre y cuando, no logres levantarlo, vas a tener, que intentarlo, de nuevo, porque Dios, te va a llevar a ello, sobre todo, que esto, quede en nuestra mente, Dios, está en control, de todo, Dios, está en control, entonces, si Dios, está en control, y Dios, está con nosotros, y nosotros, somos hijos de Dios, entonces, para adelante, para adelante, olvídese lo que venga, olvídese lo que venga, por eso es, que el cristiano, el creyente, se supone, que en todo momento, esté gozoso, gozoso, significa, que no está, desesperado, no está, sin esperanza, no se deja, agobiar, al extremo, que se quede tirado, porque sabe, que Dios, está en control, nosotros, nosotros, sabemos, cuál es el fin, de esto, nosotros, sabemos, a dónde vamos, nosotros, sabemos, qué va a suceder, gloria a Dios, el mundo, está desesperado, porque las personas, no saben, qué va a pasar, con ellos, olvídate, de lo que te sucede, aquí en lo material, olvídate, vamos a pasar, por momentos, necesarios, altas y bajas, porque es necesario, para nosotros, Dios, así, lo ha visto, pero sabemos, que nosotros, tenemos la gloria, las personas, que están atadas, a este mundo, que no saben, en quién ha creído, viven desesperados, constantemente, viendo las noticias, que si viene un colapso, de tierra económico, que si el presidente, le pasa esto, que si el otro presidente, mejor, que qué va a pasar, si ahora, imagínate, ahora los republicanos, ahora, no sé qué lío, alguien me dijo, no, porque imagínate, porque, los republicanos, ahora están con los demócratas, porque los demócratas, querían meter, 87 mil, inmigrantes, y entonces, los republicanos, en vez de decirle, que no, se pusieron al lado de ellos, no les permitieron, que fueron 87 mil, las van 80 mil, entonces, yo digo, a mí, que me importa eso, para qué, yo voy a malgastar, mi tiempo en eso, para qué, si yo no tengo nada que ver, mira, él, mira, él, 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 él que reina aquí, ¿quién es el Dios de este mundo? Dios está en costo de todo, ok, por eso es lo que hablamos, pero, ¿quién es el Dios ha dejado que reine aquí, entre los hijos de su obediencia? El maligno, en el enemigo, ok, pero allá, pero, pero tú sabes, nosotros, nosotros no somos de este mundo, nuestra, nuestra ciudadanía está, ¿dónde? en los cielos, nosotros somos peregrinos, acuérdense, que nosotros somos, ¿qué? Espíritu, nosotros somos un espíritu, que vive en un cuerpo, pero esto no es todo, esto no es todo, esto es un momento, un tiempo que tenemos que pasar aquí, entonces la gente vive como que, esto es lo único que hay, tiene que hacer todo rápido, y corre, y búscate la casa, imagínate, me queda tiempo, y, no digo yo, porque se está volviendo locos, si tú dejas las cosas en las manos de Dios, y yo no te digo que no te levaste temprano, y que te vayas a trabajar, porque como dice, Dios iba a abrir el mar, pero ellos tenían que seguir pa'lante, ellos no estaban sentados allá, esperando que Dios abriera el mar, Dios podía haber abierto el mar, antes de que ellos salieran de Egipto, pero no, cuando estaban frente al mar, fue la cosa, y tuvo que levantar, y decir, léalo, en el éxodo, pero, sucedió, confiaos, manada pequeña, que a vuestro padre, os ha querido dar el reino, amén, nosotros, somos hijos de Dios, amén, y tenemos que, preocuparnos, por las cosas de Dios, por las cosas del Espíritu, no malgaste tu tiempo, hermano, no malgaste tu tiempo, yo no te digo a ti, que tú no vayas a la playa un día, yo no te digo a ti, que tú no salgas de vacaciones, con tu familia, yo no te digo a ti, que no hagas nada de eso, pero no malgaste, tus horas, tus minutos, metiéndote, en las cosas, que no tiene que estar metido, preocupándote, preocupándote, de las cosas políticas, bajándote, por los partidos, que si es este, que si es el otro, tú me entiendes, hermano, y sobre todo, tenemos que tener amor, y tenemos que tener, compasión por todos, Aleluya, el presidente que tenemos, no es de mi, mayor agrado, porque, los principios de él, no son, no son conformes, a lo que Dios dice, sin embargo, ¿sabía usted, que la Biblia, le manda a orar por él? Aleluya, y si tú crees, que ese es malo, ese no es malo, comparado, cuando Pablo dijo, orar por, por los gobernantes, este es un santo, comparado, a los gobernantes, de aquel entonces, los gobernantes, porque Pablo le dijo, a los romanos, que oraran, aquellos eran, mucho peores, que este, oh, este no es nada, a que ellos eran malos, pero Dios, nos manda, a nosotros, ser hijos del altísimo, Aleluya, nosotros no somos, como los demás de aquí, Aleluya, a mí me mandaron un video, del presidente, que estaba, frente a, a las fuerzas armadas, no sé si han visto el video, el pobre viejo fue, y se fue de cabeza, se cayó, tú sabes una cosa, que cuando yo vi aquello, me dio pena, es un viejo, es un viejo, y si está haciendo mal, eso es problema de él con Dios, está siendo dirigido mal, pero ese viejo, conoce a Cristo, no actúa, en la forma que está actuando, no dirige el gobierno, como lo está dirigiendo, no, entonces, Dios nos ha mandado, a orar por él, yo no estoy de acuerdo, con lo que él hace, no estoy de acuerdo, con su ley, es perfecto, pero Dios no me ha mandado, a mí, a caerle arriba, ni, 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 ni de gozarme, porque el hombre se cayó, y a mí me mandó eso alguien, como tú sabes, yo estoy seguro, yo sentí, cuando me lo mandaron, era como para que yo, mira el viejo, se cayó, que es bueno, yo, tú sabes que yo, sentí pena, pena hermano, me sentí mal, porque Dios, hace salir su sol, todos los días, sobre lo bueno y lo malo, aleluya, bien hermanos, espero que, que hayan recibido, algo del Señor, mucho, mucho, amén, amén, en una ocasión, en una ocasión, Jesús andaba, con los apóstoles, y yo no me acuerdo, fue lo que pasó, que, quiero que oremos, para que descienda fuego del cielo, como creo, como fue, como, con Isaías, como Elías, y el Señor, que fue lo que le dijo, y le dijo, vosotros no sabéis, de qué espíritu sois, no sabéis, de qué espíritu sois, nosotros tenemos, que ser diferente, al mundo, tenemos que tener amor, tenemos que tener compasión, tenemos que pedirle a Dios, que por el espíritu nos guíe, a mí me llamó, un contratista, de una obra, y yo tenía que hacer un trabajo, y, y le digo, no, vamos mañana a hacerlo, dice, imagínate, me tiene loco, y entonces, este hombre, que está chapiteando, me está haciendo un trabajo malo, y, no, porque me dijo, no, porque, tú sabes, necesito que venga mañana, digo, no te preocupes, que yo te voy a ayudar, que yo sé que, tú tienes que estar organizando mucha gente, yo soy nada más uno, y tú tienes, tú dices, sí, no me digas nada, que tengo un chapitito ahí, que me está chapiteando ahí adentro, y está haciendo un trabajo malísimo, y voy a hablar con Carlos, que es el dueño, para que, para que lo vote, para que no luce más, le dije, y esa persona, lleva trabajando tiempo contigo, dice, sí, sí, muchísimo tiempo, uh, digo, ok, digo, y entonces, pero antes estaba, dice, no, 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 pero ahora está, es mal, está insoportable, digo, tú hablas con él, dice, bueno, sí, pero más o menos, digo, entonces, hace muchos años, está contigo, y te ha servido, y ahora, no, digo, y tú te has puesto a pensar, qué le está pasando a ese pobre ser, a esa persona, tú no sabes por lo que está pasando, porque tú no tratas de, hablar con él, dar una oportunidad, tener compasión y misericordia de él, sí, sí, digo, tú, tú, tú me entiendes, a ti te han pasado cosas, tú has pasado por cosas, tú tienes que ser misericordioso, tú tienes que, si tú quieres misericordia, tú tienes que dar misericordia, sí, sí, es verdad, es verdad, voy a hablar con él, sí, es verdad, a eso nos llamó Dios, a ser pacificadores, aleluya, tú crees que eso salió de mí, eso no salió de mí, eso no salió de mí, pero, gracias a Dios, que pude ser en ese momento una fuente, a través de quien Dios fluyó y habló, y vi que aquel hombre cambió, y estuvo más tranquilo, y le pedí a Dios que siguiera y hablara con aquel otro hombre, las personas que se atraviesan en la calle, las personas que aparentemente son insoportables, esos son seres humanos igual que tú, esa persona, tiene mamá, tiene papá, tiene hijo, tiene hija, es el tío de alguien, o es el esposo de alguien, o es el abuelo de alguien, ese puede ser tu abuelo, tu tío, y tu tía, pero como tú no lo conoces, está ahí loco, ese es el traveso, por más de un rayo, yo estoy apurado para el trabajo, no es padre, no, no, nosotros no somos de ese espíritu, no somos de ese espíritu, bien, gracias a mi hermano Juan, que abre su hogar, y a Dios que nos da la oportunidad, de siempre traer el mensaje, y espero que siempre que, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, espero que esto nos ayude, a ser más, como nuestro Padre, que está en los cielos, oremos, eterno Dios y Padre celestial, te doy gracias Señor, porque me das esta grandiosa oportunidad, de, de traer tu palabra, la palabra Señor, tuya es, fiel y verdadera, gracias Señor, porque tú eres Dios, gracias porque tú estás en control de todo, porque no se mueve una hoja, sin la voluntad tuya, gracias Señor, que eres tú, eres tú el que estás en control, porque Dios mío, si no fuera alguien, que es más que tú, oh, estuviéramos en grave para el problema, pero como sabemos que eres tú, ponemos toda nuestra confianza en ti, nos rendimos a ti completamente, porque sabemos que eres el Santo, el Todopoderoso, Señor sigue siempre, guiándonos, no te apartes nunca de nosotros, guíanos Señor, perdona Señor nuestras flaquezas, perdona Señor nuestras flaquezas, y fortalecenos Señor, para poder seguir sirviéndote a ti, sirviéndote a ti, y a todo el mundo, que está delante de nosotros, damos la oportunidad de llegar, alcanzar a todas esas personas, que están tan, tan necesitadas de ti, que no tienen la menor idea, de lo que es, estar ante tu presencia, sentir tu gozo, sentir tu seguridad, Dios mío, gracias Padre, en el nombre de Jesús, Amén. Amén.